hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de walgreens ya que tenemos ese cupón digital que dice gasta 20 te dan 10 veces más en puntos que es un equivalente a como 2 dólares y cambio aparte hay una oferta en gillette que son esos dos productos que están ahí que dicen gasta 20 te dan 10 entonces yo lo que quería hacer era pagar en puntos y recibir puntos pero recuerden para que uno reciba los puntos pagando con puntos el total de cupones digitales o de papel y registro y words tienen que totalizar el monto requerido que dice la oferta en este caso las dos ofertas tanto la digital como la del gillette dice gasta 20 entonces aquí mi total en cupones y registro y words tiene que totalizar 20 dólares para yo poder pagar con puntos y recibir mis puntos aquí cometí unos errores que se los voy a mencionar más al ratito como les digo aquí hice la promoción del gillette que está gasta 20 te dan 10 que son estos dos productos que están aquí entonces esta es una gel para rasurarse para hombre este está 7.99 tenemos un cupón digital de 2 dólares entonces este es un jabón para lavarse la cara para hombre también estos están a 12.99 y hay un cupón digital de 4 dólares aquí los dos totalizan a 20.98 si los quisieran hacer solamente así sin eso solamente esos dos productos usando solamente los cupones digitales después de los cupones digitales de sale a 14.98 pero van a recibir 10 de la oferta y 2 por el cupón de 10 veces más así que vienen saliendo a 2.98 y si los dividen en 2 sale a 1.49 yo los combiné con otras cosas porque quería usar 20 dólares en puntos aquí añadí el tresame este está 2 por 8 y en la compra de 2 se dan un register rewards de 3 dólares aparte tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2 y bote está regresando 1.50 en la compra de 1 límite de 3 Fetch Rewards también está dando puntos puesto que tresame es parte de sus marcas pero no estoy segura cuánto ya que no he escaneado mi recibo otra cosa que añadí fueron los cepillos de dientes de la marca colgate que son estos estos están a 2.99 y en la compra de 2 te dan un register rewards de 2 dólares aquí hay un cupón de 4 dólares descuento en la compra de 2 pero yo ya usé ese cupón entonces el que yo quería usar era uno que dice 3 dólares descuento en la compra de 2 pero yo no me di cuenta que ese cupón es para la pasta de dientes y no para los cepillos de dientes entonces ahí fue un error que cometí también añadí esos enjuagues vocales de la marca Crest esos están etiquetados en mi tienda a 4 dólares y yo leí o parece que leí que decían en la compra de 2 te dan un register rewards de 5 dólares no es así la promoción es compra 3 y te dan un register rewards de 5 dólares aparte hay un cupón digital de 7 dólares de descuento en la compra de 2 y esos dos califican como les digo aquí fue parte mi error porque pues yo pensé que decía compra 2 te dan un register rewards de 5 dólares antes de cupones todo esto totalizó a 45.53 añadí un chocolate que se me antojó usé 21 dólares en cupones porque también usé un register rewards de 5 dólares ya aquí califico para usar puntos puesto que ante los ojos de Walgreens yo ya estoy gastando 20 dólares en este caso son 21 lo que llevo en cupones así que después de cupones mi total fue de 24.53 yo usé 20 dólares en puntos mi subtotal fue de 4.53 con taxes fue de 8.56 eso lo pagué de mi bolsa pero recibí 10 mil en puntos por el gillet recibí 2 mil en puntos por el gasta 20 y te dan 10 más en puntos recibí el register rewards de 2 dólares por el colgate aparte recibí el register rewards de 3 dólares por el trésame después de todos estos register rewards y los puntos que recibí y los de ibotta todo esto me salió a 56 centavos entonces se me hizo magnífico el precio que pague por todo esto y con los reembolsos entonces muy bueno entonces déjenme les enseño aquí el recibo de mi compra a ver si se enfoca que ahí está ahí puse mis notitas que el cupón no me salió y ya cuando me di cuenta vi que era por la pasta de dientes ahí está lo que yo pagué entonces aquí están los puntos que yo usé 20 mil los que me regresaron fueron 12 mil 250 les enseñé los registros rewards también entonces un tip que les doy es que hagan sus planes antes de ir a la tienda pero ya estando ahí no se apresuren porque las cosas salen mal entonces aquí hubiera sido ganancia de 444 pero pues ese register rewards no se imprimeó porque no leí bien y si hubiera agarrado las pasta de dientes en vez de los cepillos de dientes también el cupón se hubiera aplicado aquí mi plan lo que yo llevaba escrito era que nada más tenía que pagar como 3 dólares bueno amigas y amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero les ayude y vean si tienen estos cupones si quieren replicar esta oferta por lo menos darse una idea de qué oferta están ahorita en la tienda o también darse una idea de cómo funciona esto de pagar con puntos y recibir puntos si les gustó el vídeo no se les olvide de darme el dedito para arriba y cualquier pregunta déjenla abajo en los comentarios yo se las contestaré y nos vemos para el próximo vídeo adiós y